¿Cómo bajar de peso sin pasar hambre? No es difícil darse cuenta de que después de las navidades y los excesos que cometemos en ellas, el cuerpo nos pide bajar de peso. Si te encuentras en este punto y no quieres pasar hambre, quédate a escuchar estas recomendaciones. Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de salud y bienestar de confianza. Soy Andrea Bretones, encargada de la sección de nutrición en los centros Fisiolution. Cuando queremos bajar peso, y supongo que esto te habrá pasado, se nos juntan varios deseos. Por un lado, quitarnos esos kilitos de más, pero también queremos no pasar hambre y renunciar lo mínimo a lo que más nos gusta. Obviamente a algo tendremos que renunciar, pero siguiendo estos consejos será realmente fácil llevarlo a cabo. Mi primera recomendación es comer comida de verdad, lo que actualmente se llama comida real. Estas comidas nos van a hacer sentir mucho más saciados que cualquier alimento light, bajo en grasa, desnatado, al que se le quita una pequeña porción de grasa y se le añaden almidones, como espesantes, y demás aditivos que alteran nuestras hormonas. Y también nuestra percepción del apetito. Desde mi punto de vista, son un auténtico engaño. Segundo, consumir grasas saludables en todas las comidas. Y te preguntarás, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que comiendo grasa pueda perder peso? Bueno, pues bien, estas nos hacen sentir tremendamente saciados, haciendo que tengamos menos ganas de picotear constantemente. Por otro lado, la mayoría de estas grasas saludables son antiinflamatorias, como por ejemplo el omega 3, y no se van a acumular en nuestras células de reserva energética, los adipocitos, o lo que comúnmente llamamos los michelines. Estas grasas saludables las podemos encontrar, por ejemplo, en alimentos como el aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva, las semillas, las aceitunas... ¿Y cómo podemos llevar este conocimiento a la práctica? Por ejemplo, hay muchas personas que toman fruta, a media mañana o en la merienda. Y esta fruta, en muchos casos, no termina de saciarnos del todo. Un buen truco es acompañarla de un puñadito de frutos secos naturales, ya que va a hacer que nos sintamos muchísimo más saciados. Por ejemplo, nos comemos un par de mandarinas a media mañana y lo acompañamos con tres nueces. Tercero, fibra soluble. Esto también nos va a hacer sentir saciados, ya que en contacto con el agua se hidrata, se hincha y aumenta el llenado gástrico. Por ejemplo, las semillas de chía o las semillas de lino. Un buen truco es tenerlas molidas en un tarro de cristal en la nevera y añadirlas en las ensaladas, el desayuno o la fruta. Cuatro, tomar algo de proteína en todas las comidas. Empezar por el desayuno. Esto hace que nos sintamos también más saciados, ya que reduce el índice glucémico. Y claro, igual os preguntáis, ¿y qué es el índice glucémico, Andrea? Pues bien, es la velocidad con que la glucosa va a ir pasando a la sangre después de una comida. Cuanto más rápido pasa la sangre, más rápido decae. Y más rápido va a hacer que sintamos de nuevo hambre. Bajamos esto a la práctica. Hablemos de un buen desayuno para controlar ese pico de glucosa y tener menos hambre durante la mañana. Podría ser un yogur, un yogur natural completo, que sea leche y fermentos lácticos, con semillas molidas, frutos secos, arándanos o cualquier otra fruta. De esta manera, la proteína del fruto seco, las grasitas del yogur, las grasitas de las semillas, la fibra de las semillas, va a hacer que todo esto mantenga más nuestro índice de glucosa durante toda la mañana. Cinco, evitar los alimentos ricos en hidratos de carbono refinados. Generan un pico de glucosa en sangre, del que ya hemos hablado, que al momento baja y hace que tengamos que volver a comer. Tenemos que evitar panes con harinas refinadas, pasta, arroz blanco y decantarnos por alimentos integrales. Pero ojo, estos alimentos integrales tienen un alto contenido en fibra insoluble. Tenerlo en cuenta por si no la toleráis del todo bien. Sin duda, a mí personalmente, en consulta, lo que mejor me ha funcionado con los pacientes más golosos y con más dificultad para perder peso ha sido la dieta keto. Eso sí, si decides tomar ese camino, es importante que un buen profesional guíe tus pasos para no cometer errores. Espero que estos consejos puedan ayudarte a lograr tus objetivos. Aún así, yo lo que siempre digo en consulta es que el estar acompañado, el estar guiado por una persona, por un profesional que pueda echarte un cable en esos momentos de debilidad es tremendamente importante. Así que nada, desde Fisioluteon te animamos a que tomes una consulta, que te pongas en contacto con nosotros y que de esta manera te sea más factible llegar a cumplir esos objetivos. Si te ha gustado el vídeo, dan un like y suscríbete al canal. Muchas gracias, hasta la curación y más allá. Chau!